Gente de la Terminal ¿Cómo están mis amigos que están construyendo? Está duro el sol, ¿verdad jóvenes? Tienen que comprar sombrero como el amigo que está aquí Puro bueno, puro Uts, puro Uts, pin, pin Quiero externar un saludo muy cordial a toda la gente de la Terminal Muchos de ustedes se recordarán que yo vendí plásticos aquí en la Terminal Durante 11 años tuve mi negocito allá por los tomateros ¿Cómo? No nos fuimos novios pero porque usted no quiso En ese tiempo no me hacía caso Ahora como soy presidente sí me hace caso De presidente a presidenta Usted es presidenta de la Terminal Bueno, vengo a...